Su médico puede realizar una biopsia transtorácica con aguja o BTA para diagnosticar enfermedades dentro o cerca de sus pulmones. Los pulmones se encuentran en la cavidad del pecho. Entre la superficie de los pulmones y la pared del pecho existen dos capas de tejido que constituyen la pleura. Una de las capas, la pleura visceral, se encuentra adjunta al pulmón en sí, mientras que la otra capa, la pleura parietal, se encuentra adjunta a la pared del pecho. Una pequeña cantidad de líquido en el espacio pleural, que es el espacio entre las dos capas, permite que los pulmones se expandan y contraigan suavemente con cada respiración. Se puede ordenar una biopsia transtorácica con aguja para diagnosticar afecciones como el asma, el cáncer de pulmón, la neumonía y lesiones en el pecho. Antes de su procedimiento, es posible que le administren medicamentos para eliminar la tos. Su médico puede usar diversas técnicas de diagnóstico por imágenes, como una tomografía computarizada o un ultrasonido que le ayudarán a ubicar con precisión el objetivo de su biopsia y a guiar la inserción de la aguja. Se le limpiará la piel en el lugar por donde se insertará la aguja, justo encima de una de sus costillas. Para ayudarlo a relajarse, es posible que le administren un sedante suave y anestesia local para adormecer el área. Por lo general, el procedimiento dura menos de 30 minutos. Para comenzar, su médico puede hacer una pequeña incisión en su piel por donde se insertará la aguja. Luego, mientras aguanta la respiración y permanece lo más quieto posible, su médico le insertará la aguja a través de su piel y pared del pecho. Es posible que sienta una presión y luego un repentino dolor agudo cuando la aguja llegue a la superficie de su pulmón. Su médico obtendrá rápidamente la muestra de líquido o tejido y retirará la aguja. Luego, se usará una radiografía de tórax u otras técnicas de diagnóstico por imágenes para asegurarse de que su pulmón no haya colapsado. El tiempo de recuperación normalmente es muy corto. Volverá a casa el mismo día del procedimiento, a menos que haya alguna complicación.